¡Hola amigos de Matías Polo! Estamos aquí en el KZ Camp, vamos a hacer unos retos, la segunda parte de los retos que pasó fue la primera parte con nuestro amigo Juan Carlos, se vienen unas voleas ya verán. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrí Paquito! ¡Abrí Paquito! ¡Sale! ¡A ver! ¡No mira! ¡No caminan con la casa! ¡Sale! ¡Sale! No, mucha leche A ver, este dice que es muy bueno Que este, que el otro, que acá No, se me dio mucha leche Vale